Hola amigos, SPM aquí, volviendo con el Metal Gear Survive en el que creo que será ya el último vídeo que haga de este juego Porque la verdad es que poco más puede ofrecer, si es que después de llegar al final del juego conseguí la opción de mejorar mi personaje con nuevas subclases Que está jugando y son divertidas, bueno no la que he probado, que es la del Scout, está bien Pero después de eso lo único que te queda hacer es repetir las misiones de rescatar gente, cazar animales, coger contenedores Nada nuevo, nada nuevo y poco más que hacer Por si os preguntáis estoy de vacaciones, estoy en casa de mis padres, así que tanto la calidad del audio como la del vídeo Lo mismo se resiente, no, lo mismo no se va a resentir y estoy con un equipo algo antiguo, así que la calidad también del vídeo bajará algo O sea, del juego En fin, voy a hacer lo que viene siendo creo que el último vídeo de este juego en plan despedida Porque no veo que haya nada más que hacer Vale, aquí estamos Continuando Por cierto, hoy es Navidad Así que Merry Christmas to everyone Feliz Navidad a todos Lo bueno es Que ya he conseguido Superar el problema de la comida Me han dado un montón de granjas Aunque todavía no he conseguido cazar ningún oso para un par de jaulas que tengo Pero vamos, tengo suficiente para caballos, ovejas Canes En fin Y empezamos lloviendo Merry Christmas Un curioso detalle Te felicito a las navidades Muy bien La verdad es que no se que hacer en este último vídeo Solo No se Aumentar eso Aumentar eso Que ya el tema de la comida Ha dejado de ser un problema Ya hemos conseguido llegar al máximo El de la bebida sigue sin serlo Porque tenemos acceso a agua ilimitada Como veis, tantas jaulas Tantas jaulas Eso sí Un consejo Por si a alguien le da por probar este juego Que por cierto No sabía que tuviera tanto odio Tanto hate este juego La verdad que No me parece Ninguna obra de arte Pero es entretenido Y eso no se lo puede quitar nadie Eso sí Le han llamado Metal Gear Por llamarle Metal Gear Por aprovechar el tirón No tiene nada que ver O casi nada que ver con Metal Gear Bueno Lo que iba a decir Consejo Resulta que podéis minar De forma automática Dejándosela a tu gente Se puede realizar la minería Y en vez de estar defendiéndolo tú Que lo haga tu gente Consejo y agrada Primero Antes de lanzar la minería Recoger Los recursos que tengáis Porque me ha pasado Lo digo por experiencia Tenía un montón de recursos Para recoger Y resulta Que lancé la minería Y cuando terminaron Parece ser que no salió tan bien Como esperaba Los zombies Se adentraron Y destruyeron Gran parte de las cosechas Que perdí Perdí Así que Si os vais a lanzar En alguna misión De esta Para minar A mi todavía me falta Bueno Ahora mismo está Trabajando No sé cuánto le falta Más de 21 horas Hace poco que lo puse Pues eso Antes de confirmar La minería Recolectar Lo que tengáis que recolectar Reparar la base Si la tenéis En malas condiciones Porque Cada vez que hay una minería Hay Hay Se ven las secuelas Faltan vallas Sistemas de defensa En fin Por otra parte Pues nada Me han estado dando Ganas Me han estado dando Más Defensas O más variedad Todavía no he podido Instalar ninguna Defensa automática Pero si que me han dado Algunas cosas interesantes Como Esta Este Kill Que bueno Viene siendo un horno Para Hacer pizzas Y pasteles También 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 Algo así Interesante Pues Aparte de las jaulas De oso De caballos Tengo ya Torretas Bueno Metralletas De mejor nivel Y Lanzagranadas Automáticos Trampa de aceite Estacas Rotatorias En fin Han estado dando Cositas Y en cuanto a armas La verdad que poco más Sigo sin tener La receta Del 7.62 No puedo hacer munición De ese calibre Así que Pero bueno Lo mejor Sigue siendo Como ya he dicho Que puedo venirme aquí Y tengo Un montón Por ejemplo De sopa De anubis Pizza Pasteles O sea que ya Esto ha dejado De ser Un problema Así que hay un logro Si consigas comerte Todas las clases De De Comida Que hay en el juego Y una de las cosas Que tengo que hacer Próximamente Es Volver a llenar Las botellas De agua Que estoy quedándome Seco La sopita Si La sopita Los pasteles Y las pizzas Tienen efectos Curativos Es la diferencia Que hay Con respecto A la comida Normal Así que bueno Demos un último Un último vistazo No han vuelto a aparecer Enemigos De estos poderosos Bocones Big mouth Pero lo que sea verdad Que aparecen Un montón De De contenedores Prácticamente Es casi todo Lo único Que aparece En este caso En esta oleada Parece que toca Animales raros Así que bueno Pues nada Aprovechando Tenemos aquí Un continuo Cerca Un animal Raro Que seguramente Sea un pájaro Bueno nada Damos una vuelta Rápida Rápida Pero ya digo Que el juego Ha llegado Prácticamente A su fin Solo quedan Repetir Misiones Una y otra vez Para conseguir Mejores recetas Pero hace tiempo Que no encuentro Nada nuevo Casi todo Lo que encuentro Bueno Son por las Misiones De De minería En la base Lo que sea verdad Que también Estoy notando Es un incremento En el nivel De los enemigos Pero bueno Ahora Con Con este Con la subclase Del scout La verdad Que se ha vuelto Todavía Todo Más fácil Eh ¿Por qué no Las apuñalas? Bueno Siguen sin verme La verdad Que es divertido Cuando Empiezas a apuñalar En cadena Un montón Sobre todo En sitios De estos Que hay Que hay Que hay Muchos Muchos zombies Y además Que para Para tanto Con los cabezones Como Los granaderos Es Es un alivio El poder Volverte invisible Atacarlos Por la espalda Que no te encuentren Si lo consigues Hacer bien Claro Que no es mi caso Este ya está Este ya está muerto ¿Verdad? Si Estoy aquí Insistiendo Y como digo Ya Los Bichos estos Están Subiendo También De nivel Bastante Me parece haber visto Algunos de nivel 50 Bueno Estos se pueden quedar Ahí Es difícil Que pasen Recontenadores Tomar Esto Desde que lo hago En este Desde que estoy jugando En este ordenador No No consigo hacer Uno de estos bien No sé si es que Estoy usando Un cable O sea Un mando por cable Que ahora mismo Se me ha enganchado Bueno La recolección Múltiple Del scout También es una joya En fin Pero bueno No consigo coger No consigo Abrir un contenedor Sin armar jaleo Ah Pero nada Allí se queda Uh Que voy a bajar Por donde más Eso sí Con Cada minería Que hago Cada vez Necesito más recursos También Y una cosa Que he notado Es que con esta Con el equipamiento Que llevo Que es súper pesado Al final He tenido que sacrificar Las armas Para poder llevar La bolsa De supervivencia Porque si no Nos quedamos Sin espacio Enseguida Vamos a ver La mejor arma Para cazar Aves Es la escopeta Uy Está cerca Y el problema Ya digo Bueno La recolección múltiple Mola mucho Pero el problema Es que se te va De las manos Enseguida Sí Y estoy teniendo Que volver A reconectar Madera Cuando llegas A una zona Donde hay un montón De recursos Ahí alineados Los cojas del tirón Y si te das cuenta Y sin darte cuenta Has llegado Al peso No Al siguiente Aquí si quieres cojar uno Puedes ir controlando El peso Pues nada Los trates Que lo cual No está mal No está mal Porque La mejora De fuerza Te permite Corrar Hasta Cerca de 140% De tu peso Que es así No correr Quiero decir Ahora mismo No puedo correr Pero sí que puedo ir Ligeramente deprisa O sea Puedo ir a mi paso normal El problema Es cuando te pasas De ese peso Que ya La cosa Ya tienes que ir Despacio Por narices Ahora mismo No puedo correr Pero Voy a una velocidad Decente Y la verdad Que está muy bien El tema De la recolección De recursos Múltiples Salvo por eso Salvo por que no puedes Controlar el peso A veces te pasa De hecho llevo tiempo Pensando en bajarme En coger equipamiento Más ligero Y dedicarme a A coger recursos De hecho debería pasarme Al segundo mapa Agüita Agüita Me hace falta Agua Agüita y eso es prácticamente todo abres condenadores, esperas que te toque algo bueno, normalmente casi nunca nada nuevo y nada, mandas a la gente a coger cosas que tienen suficientes puntos, mejoras algo tu personaje rellenarlas que carguemos a ver, esto que es, 7 sesentidas, como no vamos a tirar la munición y el tema está en que la mayoría de las cosas buenas salvo los contenedores enable, nada, no me interesa minar nada enable, nada nada casi todo lo bueno está en el segundo mapa animal raro, aquí tienen solo la saluna nubis así que ni siquiera me voy a molestar voy a dar un vistazo al segundo mapa ya que está todo con la comida preparada ya que se pueden defender vamos a ver vamos a ver que hay en el segundo mapa le queda un montón de esta zona por explorar la verdad así que lo mismo doy una vueltecita por aquí la zona sí, colores, cosas que no he pasado no he desbloqueado casi ninguno nada más que la primera línea tarda un poquito ahí está no está ya tengo que bajar, ya digo, la calidad del juego porque iba con algo de lag este ordenador que tengo ahora mismo Merry Christmas que no sea una red de rescate mierda lo que hace tiempo que no veo son asnos y es una cosa que me faltan mis caballerizas cebras ya tengo y okapis también y creo que lo único que me falta es eso asnos pero hace un montón que no veo suelen aparecer por la zona del transportador 7 no sé si le doy la vuelta por no sé si le doy la vuelta por Los tíos en llamas Que vi de De refilón Vamos a soltar esto No creo que ni siquiera me moleste A ver que la comida no es un problema A ver si puedo subir algo más el scout Que es la única clase que De hecho me interesa Si puedo subirla Hay un logro para poner A ver que va a tener el nivel más alto En consecutiva La verdad es que mola Pero de vez en cuando no sé por qué falla Vamos a seguir mejorando Vamos a mejorar esto Para que pueda seguir cargando cosas Y comandamos de comida Si, ponemos No me es libra de la carne Pensaba que la vida Bueno, ya que estamos vamos a prepararla No tengo para hacer pizza Así que Sopita Y de hecho me voy a coger algo para el camino Aparte de la pizza Voy a llevarme las pizzas Porque necesito Quiero comerme las todas Y aquí voy a dejar Ah, puedo fabricar El Yehuty ese Thriller Pero es que seguramente Hasta que No voy a poder hacer la pizza O pastel Estamos adelante Imagina porque Gasta todos los recursos A ver ¿Qué te puedo dar? Necesitas solamente Bebida Así que solamente Vasas con sopa Así que te metiendo Tú ¿Eh? Alguno dirá que es un desperdicio Pero Que ahora mismo Me sobra Pues sale Y voy a mirar ¿Qué voy a mirar? Ah, voy a tener que ir a salvar al tibeste Así que Al cuatro No, no, no No se queda cometido aquí Me da miedo salvar a alguien Ahora que estoy empezando a gastar Los manuales de campo Por dónde salir No voy a coger nada Que si no me quedo ya Seguía sin peso Marquemos A dónde vamos Que es aquí Esta zona Es mi más obviada Zona de este juego Enemigos por todas partes Y además Casi de todo tipo de enemigos Y los que me van a fastidiar Los almohares Porque no son Los que van con armadura Porque no sé cómo Narizan acabar con ellos De forma rápida Bueno Y los grabers Tampoco son Plato de mi gusto Porque suelen estar escondidos Ahí tenemos Ahí tenemos a uno Y joder Ya estamos rodeados Y encima al matarlo A traer A los demás Aquí suelo bajar El tono de la voz Porque estoy pendiente Del audio Hablando de estar pendiente Del audio No está metido Jodido Bueno Sorprendentemente No ha llamado la atención De nadie Vale 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 Al menos Así que me va a llamar la atención De todos estos A ver Con un poco de suerte Los mataron a las caídas Pero Llegó Pero esto suena ya bastante cerca No te hagas el dormillo Por algún motivo Acá al de aquí No quiere acercarse Así que Vamos con este Y acabamos con este Así que Estamos rodeados Buen momento Para usar El sigilo Ah vamos Me has alcanzado Se nos queda este Que por algún motivo No se está viendo No se está viendo No se está viendo En fin Creo que esto Ahora si que puedo Apagar Atacar a estos Que los tengo Más o menos Atira Y al tío que iba a salvar Vale Está ahí No me lo espero Venga Que tú puedes Ah Nivel 51 Casi me merece Más la pena Intentar Apuñalarlo Apuñalarlo No me aparta Mucho más El tiempo Porque si no Ya me va a morir Este hombre Asfixiado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encima del contenedor Joder Tienen que estar Por todos lados Por todos lados Tienen que estar Vale Vamos a ver Camino de vuelta Por aquí Vamos a ver Esperemos No irme De bruces Contra Nadie Ahí hay el tío Que no me va a ver Que sí que me ha visto No es porque me alcanza Si puede Hombre Hombre Cómo no Vale Esto va a ser ridículo Esto es ridículo Ah vale Ya me parecía raro No sé Que a ver A un cuerpo flotando No le llamase la atención Pues a ver A quién pierdo ahora Vale Ese se parece a mi avatar Venga Venga Si Uff De nada Seguro Escondido Un momento Para una pizza Que tengo por aquí Tiene algo activo Un animal mediano A ver si hay suerte Y son asnos Que personalmente Lo dudo Y son Cabritas De cashmere No, no Las cabritas de cashmere Ya tengo cabritas de cashmere No voy a bajar Más cabritas de cashmere No te escondas Que te he visto Muy bien Pues nada Me de paso Hacemos acopio De medicinas Y poco más No sé si Darme una vueltecita Por donde estaban Música Subió Sí, sí, sí Aquí hemos perdido Creo que alguien De exploración Bueno A ver si termina La evaluación Yo no sé No sé por qué Tarda tanto En evaluar Vamos a aprovechar No Y vamos a Podemos aprovechar Y coger un montón de Voy a ir Voy a ir a dar una vuelta Por el transporte 4 Y después voy a ir A A intentar ampliar El mapa Lo que me queda Del mapa En el último transporte En el 7 De este mapa A lo mejor Encontramos algo Esto sigue mosqueado Sí, sigue mosqueado Creo que voy a tener que ir A encargarme de ellas El problema es que Cuando están mosqueados Creo que no se pueden Apuñalar O no se dejan Apuñalar Este parece Que está tranquilo No hay nadie No hay nadie Que a ver No hay nada Hay como pequeño lag Cuando los personajes Están lejos ¿Qué haces? Otro fuera Y hagámonos Antes de que nos vea El otro Vale A recolectar Con esto De gusto No me diga De momento No me ha llegado He tragado un buen momento Para intentar Cargarme Al que le falta Está además Acompañado El principio no me había falta O si me hubiera hecho falta Es bastante fácil Encontrar Energía Ahora Vale Unos cuantos recursos Nos vamos a la última parte Del mapa Y ahí ya coge Lo que hay que coger No hay que coger Aquí no hay que coger No hay que coger No hay que coger No hay que coger Es hopeful Bueno Ahí tenemos Un contenedor Ya no me abría la primera Le digo que no consigo abrirlo Desde que estoy No sé si es cosa del equipo O del mando He perdido práctica Mira, había suerte Vale Pues nada Misión cumplida Vamos a pasar Ya que estamos aquí Hay otra puerta al barocho este Quedamos aquí Minar No, 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 no Casi duele Vale Estas cabritas no sé de qué tipo son No estás tan alto Como para preocuparte Y creo que ya que se pone a tiro Me voy a cargar algún pajarito Como he previsto por ahí arriba Ah, no puedo correr Así que si no puedo correr Seguramente no puedo pegarle Pero ¿Qué eras tú? No lo sé Nubia Vale Tengo un montonazo de nubia Me se descansa Me voy a cargar Y Y Y Temprano de pato No, otro ahí Un águila ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Ok. Otra de acá. Y ya no puedo andar mucho más deprisa. Ese efecto no me acaba de convencer. Vale, nada más ha sido interesante por ahora. Sí. Y esto que me cuenta es... Seguimos evaluando. Y ahora... Voy a poner que son tariposas. Tendremos para hacer pizza de... No, no tenemos para hacer pizza todavía. Tendremos para hacer sopa. Tengo el águila ahumada. No, pues nada, no tengo. Guardamos una para ahumar. Y la otra a la parrilla. Vale. ¿Pastel de carne? No, pastel de carne. ¿Y tú lo quieres? Sí. Ahora... La receta que he acabado de conseguir. Y aquí comida. Luego de la acuila. Vale. Pues ya digo que va a ser lo último que haga. De momento... Voy a reparar por si acaso. Y voy a llenar la munición. Vale. Voy a ampliar un poco el mapa del final y creo que va a ser ya lo último que haga de este juego. No a ser que hagan algo especialmente interesante, yo lo digo. Vamos a ver... ...qué hay por esta zona que es la que menos he explorado. A ver, ¿qué podemos explorar? Vamos a ir bordeando el mapa. Y pendientes. Lo mismo, hay algunas cositas de estas de canciones o colores por la zona. No, pensaba que a lo mejor por ahí se podía subir, pero no. Una de las cosas que no me gusta de este mapa es que han dejado zonas abiertas por las que puedes pasar. Pero te... Te matan si pasas. Como si fueran más tóxicas de lo normal, no sé. Da la sensación de que esta parte la dejaron al juego así con prisas. En vez de terminar el mapa y poner una barrera propia como el primer mapa que tiene barricadas en las carreteras. Bueno, bueno, bueno. Como aquí tenemos una. Ups. Está una más oscura. Vale, nada que ver por aquí. Vale, esta zona no la conozco. Y suena interesante, eh. Vale. No puedo matar a este porque... Sí, gruñe. No ha visto a nada, pero no gruñe. Que al menos no llamará la atención de alguien. Sí, hablando de... Vale. Dejame... Me extrañaría que no hubiera nada en esta zona. Ostias. Vale. Eso no es precisamente nada. Vale, vale, vale. No sé si me hace la pena las cosas que estoy cogiendo. Pero aquí hay unos cuantos. Bastantes. No acabo de entender qué criterio sigue el juego para decidir si puedo apuñalar de forma consecutiva a alguien o no. Si tengo que estar mirándolo o... Uy, eso está cerca. Vale. Madera, madera, madera. Me parece que en estas casitas no hay casi nada de utilidad. Y el mapa se sigue agrandando por esta zona. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Por qué no? Esto está volviendo hacia atrás. Hacia la parte que tuviera que defender. Sí, ha sido una vuelta. Oh, mierda, un granadero. Venga, ya. No, me has visto. Eh, nada. Oh, 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 oh. Pues nada, si es lo que quieres. No sé si es que ha aguantado tiro a esto. Bueno. Oh, oh. Vale, no sé por dónde ir. No podéis acercar un... No, no sé de ver eso. Vale, no parece que haya salido por aquí. Vale. Vale, guardeamos el mapa por este lado. ¡Hostia! Eh. No, disimulé. Vaya, tenemos otro granadero en aquella zona. No metamos la pata. ¿Por qué se da la vuelta tan rápida? Ah. Eh, esta zona no la conozco. Es la de las minas. Eh. No, alguien no ha visto. Eh. Una de importantes, ¿no? Muerte. Mucha de más. Cualquier sombra en el agua me parece que es un... ...un tío haciéndose el dormido. No hay que levantar. No hay que levantar. Está distraído. Nada más que no tarda mucho en recargarse. Vale, esta zona es escalable. No sé qué ha sonado ahí. Una zona algo clara por esa zona. Ya estoy en... No, me estoy llegando al final del mapa. De momento no hemos llegado al peso máximo. No, no voy a coger el contenedor este. Solo quiero llegar a la zona segura. Ya no hay nadie. Deja de... ...me desecharte. Uh oh. Si que hay alguien. No habrá lobos. Hay lobos. Oh. Mamón. Se ha escapado. No hay nadie. Muy bien. Y me han dado. Me saltó el lobo. Ahí está. Bueno, Dios. Este juego en este ordenador me da un poco con lag. Pulsa los botones hasta que reacciona el juego. Bueno, pues nada. Otro lobo allí. Estos son... Una recetita nueva que... A ver con estos. Y el otro aquí. Jugar con estos es casi hacer trampa. No sé qué utilidad tendrá. De hecho, creo que no tendrá mucha utilidad. En... En defensa. Si... Normalmente es multijugador. Pero jugando solo, el scout desde luego es la mejor clase. Y... Y... Te voy a pasar. Uh... Está cerca. Dale. Vale. ¿Qué hago? Gastando balas. Más madera. Más madera. Sí. Ya me pasa de peso. No me da cuenta. Vale. Pues nada más que coger por aquí. Así que coges. Vale. Vale. Pues creo ya... Tiene pinta... De que esto va a ser de lo ultimo. Tres paginitas... Tiene materiales. me he comido al tope a ver si he conseguido algo interesante un refe de francotirador que usará el 760 para variar y tenemos al tío que sigue robándose pues nada aquí he hecho un gran círculo en fin, en fin, en fin, en fin, en fin creo que ya poco más voy a hacer con este juego ya digo, salvo que agreguen algo interesante seguramente me conecten de vez en cuando pero no sé no sé si volveré a grabar un vídeo de este juego en fin, perdones las interrupciones es el problema de cuando estás en casa de tus padres y bueno, pues nada gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra el mate Gracias por ver el video.